Se fluye por la gata Y como el Jonah, la ninfa me devora La tiza es ninfa a todas horas, hasta me ignoran Lo mío se acelera, va a decora Otros en el parque o en el parque te lo decoran En el parque como Kairi, el que abusa Piensa que el cabrón lo reclusa Las olas llegan y te hacen la montaña rusa Estoy rompiendo la piedra de Medusa Y yo viendo su mirada, sabiendo que tiene las pupilas dilatadas Es polvo de ángel, acaba con tu cuento de hadas Mira, tú eres un pedazo de maricón Las pupilas dilatadas siempre las he tenido yo Es por la mierda que tengo de la graduación Y aún mirándole a los ojos le compruebo la visión Qué visión, niño torpe Eres el niño o torbe No entiendo, mejor apuesto el doble La pupilas dilatadas, peta zeta, ¿es tu nombre? No, no es mi nombre Me explotan en la boca Lo que pasa es que no producían mi nombre Tú eres torpe, deja de serte hombre Pero es al revés, porque hoy te follan, joven No me follan, joven Estoy haciendo sparring en McLaren Sueñas con subirte a la pole Yo creo que en el polen no me estafen Deja de fumar, porno Claro que en el torbe Porque has dejado de hacer porno Eres un McLaren, yo un McLaren centenar Me copian en GTA, me has creado en ese entorno Loco Me desespero Al ver que a esta mierda y la llaman rapero ¿Me quiere hablar del porno? Ese es tu drama certero Eres Emily Willis Te da igual el agujero Te has llevado Lo que pasa son mierdes Es que hoy en día la gata ya la gana este Kairi Irving hasta jugando en el H Nadie me llama rapero No pueden conocerme Tiempo, chaval, un ruidazo Pobre, te has llevado mal